esta sesión sobre iluminación natural con bitlay en esta ocasión quería contaros cómo funciona el programa de renderizado y cómo se sincroniza con la iluminación natural que nos permite el programa en la plataforma de formación online os he dejado algunas imágenes de algunos interiores y es simplemente para que veáis la importancia de configurar bien el tipo de soleamiento que tenemos en nuestra escena o sea las posiciones de cámara los distintos puntos de vista que vamos a emplear y como bueno su configuración según la hora del día puede conseguir que nuestro proyecto cuente no de una forma mucho más atractiva o con mucho más interés realmente cómo se comporta las distintas geometrías que planteamos en el modelo cómo interactúan con esa iluminación natural y bueno he elegido algunos ejemplos que entiendo que son muy muy representativos y que nos ayudan a entender la importancia de esta luz y de este soleamiento que produce bueno el sol no esos rayos de luz entrando a través de los distintos proyectos o de las distintas configuraciones nos van a permitir dar o dotar de gran carácter a nuestras visualizaciones arquitectónicas esto simplemente para que le deis un repasito si lo queréis ver como a modo de referencia ya depende un poco de cada tipo de proyecto pero lo que quiero que entendáis es que bueno según la hora del día que elijamos o incluso el día del año que estimemos oportuno para para atender izar nuestra visualización nos va a permitir mejorar bastante la percepción de esos interiores de esos espacios no que estamos mostrando eso también sería de aplicación a vistas exteriores no es muy importante que elijáis según vuestros intereses como queréis mostrar la arquitectura que estáis planteando simplemente eso dejo esas imágenes en el curso para que le echéis un vistazo y veáis realmente si estáis mostrando el proyecto de la mejor forma posible bueno una vez dentro de sketch up esta sesión la había planteado simplemente para que entendáis la importancia de esa iluminación solar y comprendáis que el programa no va a tener una sincronización total con el soleamiento que nos permite introducir sketch up que puedo tener este proyecto aquí vamos a hacer un suelo para que se proyecte la iluminación o sea algo tipo esto y si activo con la opción de sombras activo el soleamiento veis esto no un poco a lo que me refería que vosotros busquéis realmente cuál es el día del año que os interesa y la hora del día que mejor cuenta vuestro bueno vuestra escena que estáis mostrando si yo quiero mostrar esta fachada principal quizás no me interese que se encuentre en sombra y si con el sol de frente no para hablar del soleamiento que tiene este proyecto por lo tanto es muy importante que siempre antes de renderizar os planteéis cómo funciona el proyecto ante ante las luces nos va a permitir hacer modelos un poquito más más interesantes vamos a hacer aquí algún elemento que produzca sombras en la escena como podría ser este fijaros ya cuando empieza a tener un poquito más de detalle vais a entender que bueno los modelos cogen un poquito más de puesto de interés entonces según el solamente que hayáis planteado en vuestra escena vamos a ver aquí algún detallito también imaginad que todo se mete aquí un poquito pues aquí un poco más algunos elementos vale simplemente es para que veamos realmente la importancia de ese comportamiento de los volúmenes al soleamiento voy a aplicar aquí un material algo tipo eso estamos aquí probando un poquito de nuestra primera toma de contacto con el soleamiento con el programa yo fijaros elegido esta hora del día por ejemplo estado aquí me parece interesante planteo esa hora del día muy importante lo que os decía en la sesión de sketch up teníamos una lección en la cual hablábamos sobre que para que este soleamiento sea el correcto funcione de forma real parte de elegir el día del año como estoy haciendo aquí o incluso la hora es muy importante que geolocalicemos el modelo ya sabéis que el soleamiento no funciona igual según la latitud en la que nos encontremos bueno eso se hace simplemente desde ventana en el apartado de información del modelo ya sabéis que hay un apartado que habla de geolocalización desde este apartado podremos introducir una localización exacta de nuestro modelo incluso de forma manual también se podrían introducir los valores de latitud y longitud para nuestro proyecto y conseguir que el soleamiento realmente sea el adecuado por defecto está ubicado en barcelona yo voy a dejar esta configuración si es la que me interesa ya tendría el modelo bien localizado ahora me faltaría muy importante también lo vimos en la lección sobre soleamiento del curso de sketch up que indica el programa donde está el norte si el norte no está bien ubicado en esta vista en esta escena es realmente este soleamiento no va a ser real el adecuado para el proyecto entonces vimos que había una extensión que se llamaba norte solar es gratuita es esta que tengo aquí y este primer icono nos activa o se activa veis que se activa esa línea no la verde se pone naranja eso quiere decir que actualmente el norte está en esta dirección muy importante que vosotros realmente con el segundo icono marques al programa donde está el norte con respecto a vuestro modelo 3d yo por ejemplo imaginar que lo tengo aquí bueno ya lo dejo en esa dirección es el norte real del proyecto ya estaría bien geolocalizado con el norte bien ubicado y con la hora del día que a mí me interesa ese cálculo de luz y ver cómo funciona este proyecto fijaros que el soleamiento que produce bueno sketch up va a estar totalmente sincronizado con el que me está generando v3 no vamos a tener un renderizado veis ahí se puede ver bastante bien esas sombras son idénticas a las que yo estoy planteando en mi escena esto evidentemente es un proyecto bastante sencillo muy simple pero simplemente para que entendáis ese concepto y la idea según veíamos en los ejemplos de la web y la importancia de elegir la hora del día adecuada para mostrar de la mejor forma posible nuestra escena no veis bueno si llega un cambio de soleamiento vamos a elegir otra hora del día un poquito más temprano o más tarde no si os fijáis si yo avanzo las sombras son bastante más más alargadas más proyectadas y si vuelvo a renderizar le damos aquí al segundo icono como vimos en la sesión anterior fijaros que bueno esa sombra ahora van a aparecer más proyectadas y puede que sea lo que estoy buscando o sin embargo puede que busque una sombra más vertical al mediodía podría poner estos valores en un mes central del año en junio donde las sombras se proyectan poco y a una hora del día donde también la proyección es mínima no al mediodía render hizo de nuevo y veis cómo va cambiando la percepción o la visualización que estoy planteando vamos a explicar un ejemplo a ver si lo vemos también un poquito más claro en el supuesto de que nos encontremos en una estancia interior vale para ello voy a dibujar aquí una pequeña habitación con alguna sala y vamos a entender muy bien realmente cómo está funcionando el soleamiento dentro de un proyecto vamos a hacer alguna apertura aquí en la parte superior para que se vea está de aquí bueno ahí entra el soleamiento dibujar algún voladizo algún elemento para que se vea realmente cómo cómo funciona voy a exagerar un poquito la geometría voy a salir vamos a aplicar algún material para que se vea un poquito mejor archivo importar y seleccionó algún material de bueno de los que tengo descargados de internet vamos a elegir algún hormigón que tengamos por aquí a ver qué tal funciona no es el soleamiento que nos permite el programa esto sería un hormigón voy a aplicar también a todo el modelo aquí si queréis vamos a aplicar algún material distinto por ejemplo una madera importar algo tipo eso y lo aplicó hay dibujar aquí otro elemento también para ver cómo se proyecta la luz dentro de esta escena y aplicó un material entonces la iluminación bueno del tipo natural no la que nos permite es que echa no hemos introducido ningún elemento esto lo veremos en las sesiones posteriores no hemos introducido ninguna luz artificial por lo tanto hoy lo que me interesa es que aprendáis esa esa sincronización que existe entre sketchup y bitray para bueno posicionar la luz como realmente nos interesa a nosotros en nuestro proyecto un poco los ejemplos esos que ponía al principio de la clase en los que hablaba de la importancia de elegir bien está esta iluminación como este punto de vista me gusta me interesa yo voy a crear una escena como ya vimos también en el curso de sketchup simplemente dándole a más me guardo esta vista voy a introducir algún elemento aquí vamos a hacer aquí un grupo o un componente mejor vale vamos a introducir algún elemento que también parta un poquito más la luz y a ver qué efecto crea dentro de esta estancia vais a ver un poco el cambio la diferencia o sea escena 1 que sería estar aquí veis aquí ya empieza a ver un poquito más de interés vamos a dibujar voy a hacer un grupo de todo vamos a dibujar aquí algún elemento también también de madera este de aquí por ejemplo un poquito de altura voy a hacer un poco más de zoom una vista de este tipo y actualizó la escena una vez elegida la escena posicionado el solamente como a mí me interesa puede ser algo tipo esto vamos a poner también aquí una esfera pequeña bola a ver a ver qué tal vamos a aplicar madera a esta bolita crear grupo y un poquito más grande vale bueno ya tengo posicionada la cámara he puesto algunos elementos en la escena y elegido la hora del día todo esto lo tengo guardado en la escena número uno entonces vamos a mandar un renderizado a ver qué tal funciona voy a mover un poquito más el saneamiento y botón derecho actualizó vale renderizar y el programa bueno me abre esta ventana en la que está calculando la iluminación fijaros que el aspecto la verdad es que es bastante bueno sólo entra la luz de forma cenital no por el techo de la estancia pero la precisión con la que calcula bis rey esa iluminación natural es bastante interesante es bastante realista entre alguna forma directa es cierto que es un modelo muy sencillo todavía no tiene mucho detalle y bueno lo vais a ver un poquito simple pero fijaros que ya de primera sin tener que tocar ningún parámetro de iluminación ni introducir iluminación artificial hemos conseguido recrear una escena con iluminación diurna bastante precisa e interesante tras ejecutar tenderizado ya sabéis que con sketchas podéis continuar trabajando vamos a introducir otra apertura por ejemplo aquí vale y vemos como realmente entra un poquito más de luz en la estancia y qué tal funciona en la escena si realmente bueno puede ir cogiendo interés vamos a perforar un poco el muro y ver qué tal hago aquí unas aperturas de más hasta aquí hasta el extremo esta es la escena 1 y vamos a modificar un poquito el soleamiento y a mover aquí un poquito para que entre luz por la ventana aquí veis ahora ya empieza a entrar la luz por esta parte de aquí empieza a bañar la sala hasta hasta esa parte vamos a mover un poquito menos hay algo así no fijaros como he cambiado el esquema de iluminación y ahora cuando renderice de nuevo en el programa va a mostrar una escena con un poquito más de claridad no evidentemente hay más aperturas y la escena se va a ver con un poquito más de iluminación aquí ya empieza a bañar no veis la la sincronización total que existe entre sketchup y bitray para el tema de iluminación natural esta es una sesión breve era simplemente una introducción a esa primera toma de contacto con el renderizado y cómo intentar configurar o llegar un poco a nuestras necesidades de proyecto modificando los parámetros de hora del día día del año para conseguir una iluminación natural según un poco nuestras preferencias de proyecto recomiendo mucho que como os comentaba al principio de la lección que veáis ejemplos de este tipo de iluminación natural no yo aquí traigo bastantes pero seguro que tenéis mil proyectos que os parezcan muy interesantes o cuando vayáis por la calle podéis fotografiar y ver cómo son esos esquemas de luz o cómo funciona dentro de una estancia no yo traigo esto aquí como ejemplo pero bueno podría haber sido otra configuración de acuerdo podría haber hecho vamos a hacer algo un poquito más con más interés de luz no vamos a hacer aquí unas ventanitas a ver qué tal funciona multiplicar por 4 estoy dibujando aquí como un poco de forma rápida para que veamos estos conceptos vamos a meter aquí algunos elementos más de iluminación dentro de la estancia vamos a hacer el muro con menos espesor e intentar que entre iluminación por por esos laterales voy a trucar un poquito la escena a través de la herramienta que tenemos de norte solar está de aquí y lo vamos a poner el norte en esta dirección para que realmente entre luz por estas bueno esas hendiduras que acabo de crear vamos a modificar el soleamiento de forma que entre vale por estas aperturas que tenemos aquí veis estas de aquí si yo las modifico yo modifico esto el desplegamiento se modifica evidentemente es esta escena de aquí nos vamos a tenderizar de nuevo y veis no como empieza a coger interés el interior a través de ese juego con la iluminación natural y como baña la estancia y podemos bueno darle un poquito más de carácter a nuestros proyectos también es cierto que bueno la escena sale un poquito oscura todos esos parámetros de cam esto bueno serían ajustes de cámara los veremos un poquito más adelante vamos a ajustar la cámara la gente que sepa un poquito de fotografía le van a sonar bastante esos conceptos ya que vamos a hablar de la apertura del diafragma de la velocidad del disparo de la sensibilidad iso de una cámara porque todos esos parámetros son los que usa también dice y en sus opciones en su apartado de cámara sólo veremos en detalle para poder ajustar nuestra cámara y conseguir escenas que tengan una exposición o una iluminación mucho más ajustada y correcta a lo que queremos conseguir esta imagen evidentemente está un poco sub expuesta es decir tiene una exposición por debajo de la que sería una exposición correcta o también por ejemplo en las acciones exteriores vamos a notar que se produce una sobre exposición y vamos a tener que ajustar la cámara pero no quiero adelantar esos conceptos porque bueno esta elección simplemente trataba bueno argumentar y que veíseis de forma gráfica como hay una sincronización entre entre los oleamientos de sketchup y v-ray vale y que lo tengáis siempre en cuenta lo comento porque veo a muchos usuarios o alumnos que trabajan con el renderizado de vise y ni siquiera tienen visible la ventana de sombras eso realmente es un error grave o sea es muy importante que vosotros cuando estáis planteando un esquema de luz una escena veáis cuál es la iluminación que realmente os interesa para cada una de las vistas ya sabéis que en el que echa si yo actualizo una escena la configuración de luz también se queda actualizada imagina que quiero esta misma escena con otra configuración de luz de este tipo vamos a cambiar con esta cree una escena nueva y tendría una escena 1 con una posición de iluminación determinada que es esta y la escena número 2 con la misma posición de cámara pero con un soleamiento a otra hora del día o con otra configuración entonces es muy importante siempre visible la ventana de sombras está de aquí y teniendo en cuenta que solamente os interesa para para vuestro proyecto pues será hasta aquí nada más yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de bitray para sketchup